Dar Vader La máscara de Lord Momin le enseña a Vader su historia en el pasado, que me gustaría hablar de ello más a fondo en otro video. El caso es que cuando acabó casi posee a Vader. Para evitar esto, usó a un habitante de Mustafar y así poder hablar con él. Momin le dice que el castillo podría ser la llave de la puerta al lado oscuro. Una puerta que puede perforar el velo del tiempo entre la vida y la muerte. Momin le promete que esta será su obra de arte definitiva y que podrá volver a ver a Padme de algún modo. ¿Será alguna trampa? Doctora Aphra Cuando parecía que Aphra borraría su memoria, al final es Dolvan la que se ofrece por ella. Cuando llega Vader y la interroga, la teniente le miente diciendo que la mató y solo engañó a Lord Sid para poder salir de la prisión. Aphra oculta mira cómo interrogan a Dolvan, pero es sorprendida por Lopset y Tan Posla, quien es asesinado por Triple Zero, y se lleva a la arqueóloga. Vader antes de partir con Dolvan es atacado por la Spore espacial que parece que la destruye de una vez por todas. Es entonces cuando San Starros llega con el escuadrón rebelde de la General Sindula. Durante el ataque, Vader da por muerta a Dolvan y decide dejar caer la prisión. San encuentra a la Capitana Dolvan y se la llevan. Lopset derriba a Triple Zero y aturde a Aphra. Cuando se despierta, la Doctora ve que está atada. Lopset le revela que no es un cambio de forma, sino que es el mismísimo Doctor Evasan. Se quitó su bomba de proximidad del cuello y se lo puso al droide. Evasan se va con su compañero Pondavaba. Ahora Aphra no puede separarse demasiado de Zero, o dejar que lo destruyan porque si no la bomba explotará. Incluso también si el droide cambia de temperamento. Star Wars El General Dodonna regresa junto a Luke, Leia y Han para rescatar a la flota rebelde. Lo consiguen, pero ahora toda la flota estará separada por toda la galaxia. Sin embargo, a Han le dieron en su ala X. Luke y Leia regresaron por él, pero ahora, aparte de estar separados de la flota, también lo están de Chewie. Parece que San Starros los ayudará. Las cosas más interesantes de este número han sido La heroica muerte del General Dodonna durante el rescate. Han es ascendido a coronel. Vimos que el crucero de Hera Sindula se llama Geist. En alemán significa espíritu, igual que su nave de Star Wars Rebels. Star Wars Adventures Este mes tuvimos los cuentos del castillo de Vader y una aventura de Poe Dameron con BB-8 y otra con Luke y sus amigos. Pero este último número no me pareció nada relevante. Los cuentos del castillo de Vader sí que estuvo más entretenido. Como habréis visto en el especial de Halloween, mi alter ego os contó las historias de terror. Estas historias son contadas por los tripulantes de Lauric, nave de la comandante Lina Graf. Cuando la nave se estrella en Mustafar, el grupo es obligado a entrar al castillo de Vader para encontrar una nave para poder escapar del planeta. Durante su aventura se van contando estas historias de miedo. Al final, solo Lina, Skritt y Krater logran escapar. Lina, sin embargo, se pregunta si Vader los dejó escapar para divulgarles historias de su castillo y difundir miedo a la galaxia. Y bueno, eso ha sido todo por este canon de octubre. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.